¿Qué tal amigos? Buenas noches, les saluda el meteorólogo Juan Antonio Palma, este es el pronóstico del tiempo para la región de la península de Yucatán. El pronóstico para los próximos días, todos sabemos que lo más importante es la posible afectación de Greys, pero vamos a darles de todas maneras el panorama de aquí al jueves que es cuando llegaría este ciclón tropical, de todas maneras estén atentos de las actualizaciones que estaremos presentando igual con video. Aquí en imagen de satélite pues lo más significativo es Greys que sigue avanzando como depresión tropical y se convertiría posiblemente mañana ya de nueva cuenta en tormenta tropical sobre el Caribe rumbo hacia la península de nuestra zona. Vamos a seguir teniendo la afectación de una onda tropical que va a pasar ligera, se ubica actualmente sobre la región del Caribe y en combinación con nuestra Aguada Maya. Esta es la carta de pronóstico para este martes, la onda tropical 25 estaría cruzando Chiapas, Tabasco, generando en combinación con la Aguada Maya algunos chubascos de manera dispersa, va a haber mucho calor, mucho bochorno, mientras que Greys estaría avanzando al sur de Cuba, entre las Islas Caimán y también Jamaica, ya posiblemente ya como una tormenta tropical. El pronóstico para mañana, ¿qué es lo que se espera? Tormentas dispersas con temperaturas máximas de 33 grados Celsius en la ciudad de Mérida, en Isamal, hasta 35 de máxima Isamal, Tikul 35 de máxima, también algunas tormentas dispersas, Peto 34 de máxima, chubascos en Valladolid y Tisimín 33 y 35 de máxima con chubascos, Dio Lagartos 32 de máxima con chubascos, Progreso y Celestum, alguna lluvia aislada, máximas de 32 grados Celsius en Campeche, tormentas dispersas para escárcega, algunas fuertes, puntuales fuertes con una máxima de 35, Carmen, tormentas dispersas 32 de máxima, lo que es Calakmul, la ciudad de Campeche y Gesell Chacán, temperaturas de 34-35 grados Celsius con chubascos de manera dispersa. En Quintana Roo, condiciones de tiempo más estable, en Cancún, Playa y Cozumel, máximas de 32-33 grados Celsius, parcialmente nublado, se descarta una lluvia aislada por ahí, también Tulum, 32 de máxima, parcialmente nublado. En Cardillo Puerto, 34 de máxima con algún chubasco disperso y en lo que es Chetumal, 32 de máxima, mayormente nublado, mucho bochorno. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos para el 18 de agosto, para este día miércoles? Pues se prevé que ya esté frente a las costas de Quintana Roo, Grace como tormenta tropical, de hecho, no se descarta que pudiese alcanzar esta categoría de huracán y pues ya su circulación en combinación con nuestra vaguada térmica estaría favoreciendo algunas tormentas desde ese día, aunque el jueves será el día cuando llegaría la madrugada del jueves y ya lo tendríamos sobre la península. Mientras tanto, otra una tropical estaría entrando al Caribe Central. Aquí tenemos la última actualización del Centro Nacional de Huracanes, donde muestra que Grace llegaría a la parte noreste de Quintana Roo, bueno, la parte noreste de la península, la parte norte de Quintana Roo, la zona de la Riviera Maya, la zona de lo que es Playa del Carmen, Cozumel, Cancún, Con, estarían sintiendo los primeros efectos en la madrugada de este jueves, después cruzaría la parte oriente de Yucatán, saliendo incluso al mediodía, para ir por más o menos entre el chat Progreso, cerca de Mérida, para después ya meterse hacia el centro del Huerpo de México, donde podría alcanzar categoría de huracán. Hace el momento lo oficial es que llegue como tormenta tropical. Aquí tenemos una simulación de cómo iría avanzando Grace, pues vemos que es directito a la península de Yucatán, ya habíamos explicado que es porque el anticiclón de las Azores, hay una expansión ahí del anticiclón y lo bloqueó, lo bloqueó y no permitió que se vaya hacia el norte y se va a tener que mover irremediablemente hacia nuestra zona. Las lluvias, entonces vean ustedes, conforme avanza este sistema tropical, va a dejar mucha lluvia, pero las más intensas en lo que es la península de Yucatán serían particularmente en Quintana Roo, Riviera Maya, Playa, Tulum, lo que es Cozumel, Cancún, parte y la parte sur de Quintana Roo, van con lluvias importantes, oriente, Yucatán, Mayolita y Simín, incluso en parte centro, pero en general van a ser lluvias importantes conforme va pasando el sistema. Así que estén al tanto de las actualizaciones que tendremos para ustedes, les deseo una excelente noche. Agradecemos a nuestros patrocinadores Hospital Faro del Mayab, Pinta con Confianza, Pinta con Verel, Dinero Inmediato, Tu Aliado Efectivo, Construir comienza en ConstruPack. Agradecemos a nuestros patrocinadores, Ciudad Héctor Corona Carro, Participación comienza en Villanueleaki, T降ated à la iglesia, a la writers de CentruPack, Escrib blij que el psycho-amb avocado fixe y la parte de Quintana Roo, a la филь buena la sesión dehumanidad FIFA e la parte de Quintana Roo. En graves de Panνε Markt fue motion en la spontaneously saccar,